Va moviéndose ya la pelota en esta jornada número 8 Y Romo, señor Martinoi, él sí, va a viajar a Ámsterdam No me diga, disparo violento por parte de Ibarra La termina sacando Millisus desde el fondo Ya apareció el cuadro local Y llega el disparo desde atrás que se animó cabecita Simplemente Camilo vigila, habrá saque de arco en 11 minutos Para el conjunto del Rojinegro Inmediatamente el rival o el oponente tiene la misma posibilidad Lo vemos con Jiménez, ahora con Rodríguez Hace algunos minutos con Acosta Estamos viendo las áreas de forma frecuente Está grato el partido Nosotros no tanto, ¿no? Es correcto Así me pasa, así me pasa Ibarra disparando otra Y mira Ibarra, y mira Millisus Y lo de Ibarra va de afuera hacia adentro Tiene un buen fierrazo De milagro, esto no es gol, ¿no? Se le va entre las dos manos, le pega en el antebrazo Y es por eso, inclusive hasta le rosa la cara Diciéndose Sí Veremos el centro que hace mal Corra, primer palo Millisus La primera importante en todo el partido Que gana Correa Remata de cabeza Y Millisus mete un manotazo espectacular Acá está Orbelín, llegó el disparo Por poco se clava en una pelota Verdaderamente espectacular de Pineda Hay que dársela a este tipo Jiménez descarga Pineda se da cuenta Se pone enfrente Le pega como Dios Le pega como Dios Llega el centro Atención, el remate Ibarra reclamando plancha Reclamando infracción Miranda decreta Saque de meta Pero después empieza a dialogar con la gente Señor Medrano No, las que aprendió de Chacón Coyoteando, coyoteando Lo que pasa es que hay penal A ver Mientras que le dice el VAR No, no, es penal Está echando Ahí está Y hace bien Y es tarjeta amarilla Sí, sí, no había mucho que titubear De pronto que seamos Hemos criticado al VAR en muchas ocasiones Ahora es más o menos rápido Tardó un poco, ¿no? En avisarle que tenía que ir a revisarla Hace bien, es tarjeta amarilla ¿Usted piensa que esta era para revisarla? Por ejemplo, si el VAR la ve No te tienen que decir Sabes que es penal Aquí está Malcorra Viene Malcorra Para tratar de meter el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Apareció Malcorra La fue pensando La pensó La pensó Un juego Y un duelo de miradas Le pega muy bien Porque Corona se lanza Bastante, bastante Correcto Al lado derecho Puede ser ¡Hernández! Pelota que pega en el palo Y se va para afuera Se acabó la fiesta Pero creo que bien Algo más con lo que nos quieras Deleitar para este tiempo Algo que te venga Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Felicidades Gracias.